Aquí estamos con Luis Enrique Martínez, el técnico del FC Barcelona. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, muy buenas. 3-0. No sé si tu sensación como técnico dentro del campo hace, a lo que has visto, hace mención, hace realidad de ese 3-0 a lo que ha pasado, o si ha sido un partido más igualado de lo que dice ese resultado. Ha sido muchísimo más igualado de lo que dice el resultado, sin ninguna duda. Primero porque el Atlético es un equipo que presiona muy bien, que arriesga mucho, que es muy valiente y que te complica continuamente la vida. En la primera parte han tenido una ocasión clarísima nada más empezar, que podría haber desnivelado la balanza hacia su favor. Nosotros también habíamos tenido una. Y hoy habría que destacar la efectividad que hemos tenido en esos últimos metros. También es cierto que cuando superas esa presión alta aparecen muchos espacios y nosotros como espacios somos especialmente letales, pero el resultado es amplio y nos refleja claramente lo que ha sucedido. Ha sido un partido muy trabajado, que nos ha costado mucho, pero que es para estar contentos y orgullosos porque son ese tipo de partidos tan seguidos en los que es difícil conseguir un buen resultado. A lo mejor cuestión de comparar es complicado porque cada partido es muy distinto, pero puede ser el Atlético y el equipo que más os ha complicado la circulación por el centro del campo a la hora de buscar alternativas. Bueno, es que prácticamente no hay circulación cuando juegas con el Atlético, porque están replegados y en el momento que juegas un pase atrás adelantan líneas y encontrar esos espacios tanto por dentro como por fuera cuesta. Hoy nos ha costado especialmente la primera parte, la segunda baja esa presión, porque a nivel físico es difícil mantener esa presión todo el partido y hemos encontrado más espacios. Pero bueno, el gol de Leo, el segundo y el primero de Paco han hecho que nos fuéramos al descanso con mayor tranquilidad y que pudiéramos incluso dar minutos y hacer descansar a algunos jugadores. Es el caso de Messi, ¿no? Tenerlo fresco para lo que queda. Sí, sí, sí. Claramente no solo ese, sino también el de Leo, el de Gerard, el de Luis... Esta es una temporada en la que necesitamos a toda la plantilla para solventarla y necesitamos que todos estén a disposición para competir y que lo hagan al 100%. Aprovecho. ¿Gerard es duda para el partido del martes o puedes contar con él? En principio es una sobrecarga y que yo sepa estará a disposición, pero hay que esperar a ver su evolución. Al final es como los sesionados. Son los jugadores los que indicarán en las sesiones de entrenamiento si están a disposición. Te quería preguntar por Neymar, por la evolución y por cómo está. No sé si le ves en el mejor momento desde que tú eres entrenador del Barça. Yo es que siempre he visto a Neymar a un nivel muy alto desde que hemos llegado nosotros. Es un jugador espectacular, es casi más un bailarín que un jugador de fútbol, capaz de hacer el regate inverosímil, de superar, de trabajar en defensa, de hacer goles, de dar asistencias. Es una maravilla tener a Neymar y disfrutamos mucho de él. Que el Madrid todavía no sepa si va a jugar el partido, ¿eso afecta? ¿Le puede afectar al calendario? ¿Te preocupa? ¿Crees que puede ser clave? Para lo que nos interesa a nosotros, que es nuestro partido de Copa, no afecta para nada. Y la última que me estoy pasando. Solo quiero preguntar por Geray, por la vuelta del futbolista del Atleti. ¿Y qué supone que un jugador que ha luchado durante 46 días, después de su ausencia, vuelva al terreno de juego? Pues supone una alegría muy grande, todo lo que sea en términos de salud, que vuelva a recuperar su estado normal y futbolísticamente ya vemos que tiene muchas cosas que aportar, muy atrevido y bueno, creo que es una grandísima noticia que ya comenté en la previa y nada, que disfrute mucho del fútbol y que haga disfrutar mucho a sus aficionados y familiares. Gracias, enhorabuena. Gracias. Las palabras de Luis Enrique Martínez, el técnico del FC Barcelona, abordando todos los...